Supe, esto le interesa a los humoristas, que los voy a invitar ya, la emisora colega nuestra, Radio 1, va a hacer un festival de humor, no sé qué día, pero lo van a hacer, se van a presentar varios humoristas, es mejor chequearlos, de pronto quien quita. El de Medellín no está así, señor, que proceda con el humor. Usted, no, dele, señor. El de Medellín no está todo. A ver, doctor Peláez, buenas tardes, permítame el abrazo de siempre con el cariño y aprecio que se le... A ver, señor, a ver. Permítame, doctor Peláez. Pero no me empuje así, doctor Peláez. Ay, no le empujo a la boca. Para Claudita Morales, una de las mejores y más lindas mujeres de este país, a Alexandra Montoya, la mejor mamá, a nuestros amigos allá, a la Meca, a Lungor en Medellín, y al mejor literato del mundo, el mejor. No solamente del mundo, sino fuera del mundo. Desde la galaxia X-33, transmito la oración. Porque no viene el de la vida. Debe haber, señor, ponle al acuerdo. Doctor Peláez, imagínate que hoy, un día como hoy, nació un 23 de septiembre, nació, por ejemplo, Julio Iglesias. Nació el santo Rodolfo Guzmán Huerta, luchador y actor mexicano, doctor Peláez. El santo. El santo. Y nació, por ejemplo, César Augusto, emperador romano. Y nació Fernando VI, el rey español. Y nació Juan Ricardo Luzano Alerta. No, pues. Me mandé a traer una tableta, pero hay una hora. ¿Para regalármela? Sí, la va a regalar. Entonces, el agradecimiento para toda la gente que se ha expresado hoy con esa energía este día, de verdad. Muchas gracias. Doctor Peláez, hablando de chistes, imagínate que un tipo se llamaba Carlos Pichurria. Sí. Carlos Pichurria. Sí. Y entonces, como ahora se pueden cambiar los nombres en la notaría, los apellidos. Sí. El tipo dijo, no, es que ese nombre mío es que Carlos Pichurria. Muy feo. No, una... Carlos Pichurria, doctor. Pues así lo presentaron de amigas y... ¿Cómo te llamas? Carlos Pichurria. No, eso quedaba más mal el tipo. Y se fue para una notaría. Ya. Y dijo, no, vengo a acogerme a la ley, que uno puede cambiarse aquí cuando uno quiera. Digo, claro, ¿cómo no? Con mucho gusto. ¿Cómo quiere llamarse? Pedro Pichurria. Mire, señor, a ver usted. ¡Eso! Por fin, por fin, llego don Gediondo acá, con los chistes y las chanzas. ¿Qué va por el hijojo? ¡Ay, lo dejaron en suelo! ¡Logedondo acá! Yo no me atribuyo. ¡Las pergajos! Bueno, bueno, a ver. Hoy está la jovota, yo no me arriesgo. Le vean para aleja. El doctor Pelá es un cordial saludo para asumirse. El mejor director que ha tenido, tiene, tendrá la radio colombiana. Dios quiera, por muchas dañas, llévenme contigo, doctor Peláez. Igualmente, para Chaparro, para Evianita, para todo el grupo Revolcón, para la mujer más hermosa aquí de la cabina, la señorita Claudia Morales, la otra niña que está aquí, se llama la señorita Pamela. Veo un oyente, doctor Peláez, preguntaba ayer que vio la foto y decía, ¿ves el micrófono de Pamela como pa' qué? Señor, mire. Pa' que diga, perdón. Para Lalo, para, igualmente para Vicky, para el maestro García Sábal. Buenas tardes, maestro. Buenas tardes. Hoy están los chistes actuados el maestro García Sábal. Gracias. Para el maestro Gaviria. Buenas tardes, maestro Gaviria. No, Pedro, ¿cómo está? Bien, toca que adelante la columna del espectador para hoy. Y los retales de hostia del maestro García Sábal. Bien, para Alex Sábal. Recortes. Recortes. Otro peláez, enséñele. Recortes. Llego, loco, bueno, un corte al saludo para los queridos oyentes. Para Alertica, feliz cumpleaños, amiguito. Gracias, Perito. Feliz cumpleaños, amiguito, le desea, porque rama el recuerdo de este día. Llegué hasta vosotros. No, pero... Gracias, Perito. Permítame un abrazo, Perito. Bueno, ¿quién va a trabajar con usted hoy? Hoy cumpleaños, Juan Ricardo, lo queremos saludar. Que siga siendo tan bueno y que cumpla mucho más con el camarón. Farido, tan querido, tan querido. ¿Quién nos ha acompañado? Hoy en los chistes, doctor Peláez, pues, ante el retiro de Risa Loca, que lamentamos mucho a través del Grupo Prisa, estará con nosotros coros. Muy bien. La verdad, no vino nadie más. No había otro imbécil. No había otro imbécil. No había otro, entonces tocó. Y en los defectos de sonido, Lalo y la señorita Vicky Alcalá. Ah, y Alexandra Montoya. Ay, la nueva García Sábal me va a dejar por fuera. Bueno, a ver, señor. Vicente. Ya dejaron la polilla por fuera. A ver, señora. Entonces. Señora. Llegó. Señora, a ver, el chiste. Llegó el esposo de la... ¿Quién manda el chiste? A ver, ¿quién lo envía? Sí. ¿Quién lo envía? No sé, Dios. Bueno, señor. Andrés Forero, nuestro colega, amigo, taxista que está aquí haciendo visita. Ah, sí, señora. Un señor que, doctor Peláez, vino a cobrarle una carrera de hace dos meses a Lijaca y vino a cobrarle la carrera a la señora Claudia. Y dice, señora Claudia, mire, son 317 mil pesos por favor. Bueno, señor. Y el chiste lo manda Cristian Fabiana. Que no, que Andrés Forero. Bueno, mire. Llegó el esposo después de haber asistido a la iglesia. Y se dirige a su esposa con una sonrisa. Dirige, si dirige. Sí dirige, si dirige. María. Se dirige a su esposo con una sonrisa. Hola, amor. ¿Qué más, papi, cómo está? La abrazaba. Ay, 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 papi, cómo te vuelve. La carga. Ay, ay, ay. Baila con ella. La sube para arriba. Ay, ay, ay. Vuelve y la baja. Para abajo. Sí. Papi, ¿de dónde vienes que estás tan contento? Eh, ¿ve? ¿De dónde vienes? Amor, estaba en la iglesia mía, yo en la iglesia de Culuá. Sí, y me imagino que el pastor le dijo que hay que ser más cariñoso con las fotos. Sí, sí, sí. Estaba hablando el sermón, el pastor, sí. Y dijo, pero no habló de cariñoso con la esposa. No, lo que pasa es que dijo que debemos cargar nuestra cruz con júbilo y alegría. Nos estamos preguntando si existe o no una liga pequeña, dije. Así es. Por fin, por fin, llegó Don Heliondo acá, con los chistes y las tantas que van para el hijoca. Y ahí estaba Andrés Morero. Señora Claudia, pájeme la carrera, por favor, señora Claudia. Bueno, señor Morero, con él de trabajar, Claudia. Qué horror. Que colabore, le pague, le pague. Bueno, y como alertica hoy está de cumpleaños, entonces hoy no trabaja. Oh, no, no. Es cuando más, el doctor Peláez no se enseñó a trabajar, más. Él trabaja normalmente. Pero usted le aprendió harto. Bueno, mire, señores. Doctor Peláez, este acontece en un bar. En un bar. Sonido de bar, por favor, señora... Bueno. Señorita Becky, don Lalo. Sonido de bar. Sonido de bar, señora Claudia. Señora Alexandra. ¿Le da una ginebra, por favor? Hola, pero la quiere... ¿La quiere en la roca o la quiere aquí? Con pepinos, con pepinillos, por favor. Con mucho gusto. De bar Simpson. Pame, ¿quieres una ginebrita? ¿Quieres un pepino? Pepinillos, pepinillos. Bueno, a ver, y entonces... Compajilla, compajilla. Bueno, de pronto se encuentran dos caballeros. Su pelo ya pintaba algunas canas. Le dijo, le suplico, compañero, que no hablen en presencia de las damas. Los dos iniciaron un diálogo. Yo, yo, parcero. ¿Qué más, pues? ¿Cómo estás? Parcero, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Estuvo muy bien, todo muy bien. Claudia, mamacita. Discúlpame, ¿cómo te llamas? Pascual Gaviria. ¡No! Sí, Pascual Gaviria. Oírame. El nombre no fue líquido. ¿Qué casualidad? Venga, chúpe, centra. Yo, ¿qué casualidad? Yo también me llamo Pascual Gaviria. ¡Sí, Pascual Gaviria! ¡Sí, Pascual Gaviria! ¡Sí, Pascual Gaviria! ¡Qué casualidad! ¡Qué casualidad! ¡Qué par de borrachinos! ¡Qué casualidad! ¿Qué casualidad es que yo me llamo Pascual Gaviria. Sí. ¿Dónde vives? Yo vivo ahí por el centro. ¡No! Sí, por el centro. No, eso es mucha casualidad. Yo también vivo en el centro. ¿En el centro? ¡Ay, chúpe, centra! ¡Qué casualidad! ¿Se la están chupando? Sí, sí. ¡Qué casualidad! Tocó dejar la botella a un lado. Compadre, ¿y vives en el centro como en qué dirección? Yo vivo ahí, ahí eso, a la calle 19 con carrera décima. ¡No, es mucha casualidad! Yo vivo ahí mismo. ¿Sí? Sí, en la dirección. No se lo puedo creer, ¿sí? ¿Ahí mismo? ¿Tú en qué edificio vives? En el edificio de los Nogales. ¡Yo también vivo en los Nogales! ¡Casualidad! Claro, otro, tómese otra, no, qué casualidad. Mucha casualidad, le chupese otra, compadre Pascual, Pascual, Pascual Gaviria. Pascual Gaviria, sí, Pascual Gaviria. ¿Y en qué piso vives? En el cuarto piso, cuarto piso. No, puede ser. Yo también vivo en el cuarto piso. ¿También? ¡Qué casualidad! ¡Qué casualidad! ¿Qué vamos a hacer? ¡Deme un tiempito para el mío! El 402. ¡Yo también vivo en el 402! ¡Qué casualidad! Y de pronto dice el cantinero. Y de pronto dice el cantinero. ¿Quién es el cantinero? Esos son los cuentos que no... A ver. ¿Quién es el cantinero, Cardiazón? Cardiazón. No, mire. Otra vez, papá e hijo, borrachos, hablando la misma miércoles. No, no. Uno rápido, señor. Uno rápido, doctor Peláez. Y la verdad es que... El doctor mirando... Llegó el doctor a una casa. Entonces, como a las tres de la mañana, entró con su maletín y... ¿Qué tiene? Mi esposa que está enferma, doctor. El doctor, espera un momento. Entró con el maletín y... Y cerró la puerta. Como a los cinco minutos. Pero, préstame un martillo. Sí, señor. Sí, un martillo. Le pasó el martillo y cerró la puerta del doctor. Y como se veían golpes, doctor Peláez por adentro. ¡Pam! ¡Pam! Y abría el doctor a la puerta y... Por favor, préstame unas puntillas. ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, doctor! Y le pasó las puntillas y cerró la puerta. Y se veían otros golpes por adentro. Y ¡Pam! Y el doctor salió todo sudoroso y... Por favor, ¿tiene un cerrucho? ¡Sí, señor! ¡Un cerrucho, sí! Fui y estaba el cerrucho y se le entregó el doctor a la puerta y se veían golpes por adentro. Bueno, mire, señor... ¡Abrevie! Sí, sí, entonces... Ya no tiene más herramientas. ¡No, no! Abrió el doctor y dijo... ¿Qué le está haciendo a mi esposa? Y yo, no, nada. Es que no he podido abrir el maletín. ¡No! ¡A ver, María! ¡Don Gabriel Muñoz López! Oye, entes, amigos. Disfrute del humor. Vea. Ella es mi mundo y... Más cual, creo que Venus también. ¿Venus qué? ¿Que vemos qué? Que vemos también HD, doctor. Ay, 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 ay. Perfecto. A ver, señor doctor Peláez, chistes a esta hora de la tarde. Cuando son las 5.30 minutos, se dice la hora, por si acaso a alguien le gusta el chiste. Ay, mándeme copia del chiste y se le envía. Doctor Peláez, imagínate que... Ay, claro. Tres en uno, doctor Peláez. Tres en uno. Imagínate que en la clase de inglés... Profesora, ¿qué significa guay? ¿Por qué? No, quería saber. Ah, miren. Muy bien, pues, usted. A ver, tres animales de la familia de los roedores, le preguntan a Gemito. Tres animales de la familia de los roedores. Dijo, papá roedor, mamá roedora y el hijo roedor. Sí, sí, sí. Sí, está lindo. Son chistes lindos. Eh, profe... Como diría el doctor Peláez. El profe hace... Yo no sé qué quiere el doctor Peláez, entonces. A ver. Si usted no lo hace enreír. Imagínate que... Que imagínate que en el colegio... Mamá, me dicen agresivo y vengativo. Olvida eso. Lo olvidará su abuela. Vea, señor, usted. Dos corticos, doctor Peláez. Chiste número dos. Chiste número dos. Número dos. Estamos más desentrenados que García Sábal. Este lo envía a Pedro Antonio Rojas, doctor Peláez. Saludamos a Pedro Antonio Rojas. Sí, le manda un saludo alerta. Que el año pasado también se lo mandó entre un colegio. Saludo a Pedro Antonio Rojas. Papi, papi. El niño hablando con el papá y el papá ahí cosiendo. Papi. ¿Cómo estás en la campaña de... De... Yo soy capaz, perrito. Señor. ¿Cómo estás en la campaña de Yo soy capaz? No fui capaz. Mire, señor. Yo soy capaz de... ¿No? Mandarlo a la casa. A ver. Papi, ¿qué? Papi, ¿qué es un lobby? Dijo, es algo como un perri, pero más salvaje. Bueno, a ver. Excelente, excelente. Bueno, maravilloso. Suena el teléfono, ¿no? Tres veces. ¿Cómo estamos al aire? Tres veces suena el teléfono. Eso fue como a las dos de la mañana y tres minutos. Contestó la señora. Aló, aló. Háganme un favor, ¿sí? ¿Está el señor Buso? No, él está profundo. En Colombia nos viven tumbando por toda la... ¡Qué duro el humor! Con mucho gusto, doctor Peláez. Primero, Juan Ricardo, el complimentado. Bueno, de ustedes, señor. Sí, bueno, a ver. Doctor Peláez, imagínate que en el manicomio, en el manicomio uno de los pacientes, doctor, yo me iba a casar con una pulpa. ¿Qué? ¿A qué? Pulpa. Con una pulpa. Entonces, no, usted no puede hacer reacción y la realidad es otra. Usted no puede casarse con una pulpa. Está bien, entonces, ¿qué hago con los ocho anillos? Señor, usted. Sí. Doctor Peláez. Eso, vamos, listo, Medellín. Por fin, por fin, llegó Doge de Hondo acá, con los chistes y las chanzas, que va para Lijaca. Lijaca con puertas. Bueno, bueno. Y don Andrés Morero, doña Claudia, paga que me... Ahí están, tres horas perdidas. Doctor Peláez, hoy por primera vez vamos a hablar de la columna de mañana de Pascual, pero después de las seis, si usted se me permite. Y hoy por primera vez la narradora del chiste va a ser la señora Alexandra Montoya. Bueno, y entonces... Señor, vamos a colaborar. A ver, por favor. Con la actuación especial de Pedro y Corozo. Gracias. Muy amable, terrado de conocimientos. Profesor. Efecto de calle. Se encontraba una viejita en plena carrera séptima a las cinco de la tarde esperando servicio público. Ay, nada que pasa a ese bus, ¿oíste? Cuando de pronto vio el bus que le servía y le extendió la mano. Pare, pare, señor. El bus pega un frenador y alcanza a que la viejita se suba por la puerta. Casi para la casa. Señora, súbase por atrás. Ay, 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 gracias, señor, gracias. Eso sí, mande las monedas, mi señora. Mande las monedas, mi señora. Ahí van, ahí van, señor. Arrancó ese bus a más de treinta, cuarenta, cincuenta, sesenta kilómetros por hora en plena carrera séptima. Y ya llegaba el momento de bajarse la visita. Ay, 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 ay. A un señor le dio tos. Cuando de pronto vio el bus, la viejita timbaba. Ay, no, ese timbre está muy alto. Ay, traiga una escalera. Hizo un esfuerzo y logró timblar. Qué bonita mona. Se abre la puerta bruscamente en el bus. Ay, 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 ay. El conductor piensa. Ahora que se abrió esta puerta y esta viejita, ¿será que se va a lanzar? Ay, 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 pare pues. De pronto el conductor le dice a la viejita. Mi señora, no se vaya a tirar. No, tranquilo, señor, yo me voy viciosita para la casa. La voz cálida y sensual de Aleida. Artistas apasionados, doctor Peláez. Cristina. ¿Qué tú quieres? Estamos en mi programa. Nos vamos a hablar de una cosa bastante curiosa. Ya ha salido en algunas redes sociales, pero pues no podía pasar por alto, contarlo en la luciérnaga. Es que una mujer se tomó muy a pecho el número de pechos. ¿Cómo? No sé si ustedes ya saben, Pascual, Garraza, Claudia. Sí, sí, por ahí he visto la foto. De 21 años de edad y quien vive en la Florida, en los Estados Unidos, se sometió a una cirugía para implantarse un tercer seno. ¡Horrible! Y el propósito, lucir menos atractiva y lo logró para los hombres. Ella contó que tuvo que contactar a unos 50, 60 cirujanos hasta que uno aceptó realizarle la operación estética y ella pagó unos 20 mil dólares por ponerse un tercer seno. Esa es la antítesis de la estética. Y el Mario está buscando ponerse otra mano. Yo no entiendo eso. Porque eso, yo he escuchado que los senos son como los martinis. Uno está bien, dos está bueno, tres ya es mucho. ¡Ay, qué buena frase! Pascual. No, no. Pascual. Toco uno, toco dos y ya. Toco madera. Si ustedes tuvieran tres manos, uno entendería la situación, pero con dos no vengan a chicanear. No, si se embolatan con dos, imagínate cómo era, con tres. Ah, se embolatan. Prenda la luz, señora. Sí, sí, sí. Ah, bueno, mire, ya. Gracias, gracias. Gracias. Se embolatan. ¡Feliz el programa de mi vida! La próxima semana voy a tener en mi programa como un hombre se embolata con dos. Bueno, señora, gracias. Mire, ya que está sonriendo usted. Está bueno. Sí. Imagínate que una señora dijo, doctor, ahora que me acordé, doctor Peláez. Doctor, es que tengo un... Mi problema es que tengo un seno más grande que el otro. Otra, otra vez. No, pero un seno más grande que el otro. Eso es, eso... Pues mira, hay que mirarlo. ¿Por qué cree? Doctor, lo que pasa es que yo pienso que es porque como mi esposo, cuando se duerme, cuando nos acostamos, él me pone una mano sobre uno de los senos. Ah, pero eso es normal. Sí, pero es que dormimos en cama separada. Bueno, mire, señor, a ver. Cortos, pero sabrosos. En este chiste, doctor Peláez actúa ancoroso. Ay, Dios mío. Tengo el de servidor, la señora Lisandra Montoya en el papel de Efectos Especiales, Lalo y Vicky. Y el doctor Peláez, cuando quiera, puede decir, ¡Avance, señor! Pausa en el pulso, me va a colgar la cadena Viviana. Si no, viene a las armas del programa. Másica, se vuelve a la casa de mamá. ¡Avance, señor! Pamela, cuando quiera, puede decir, ¡Perdón! Bueno, señor, mire. Perdón, ven. Perdón, sí. Llegó una señora ya de ciertos años. ¿Otra vez? Sí, llegó hasta el consultorio. ¡Ay, doctor! Al consultorio del doctor. A mí, mañor. Doctor, buenas tardes. Ay, yo soy laima del bus. Parece la monarca de la consultorio. Muy buenas tardes, doctor. Doctor, sí, es como la misma. Sí, sí. Doctor. Secretaria, ¿esta señora tenía cita? Sí, doctor. Bien, mi señora. ¿Su nombre? Hermelinda. José Reinela. Doña Hermelinda. Ay, doña Hermelinda, yo pedí a su hermana. Sí, sí, sí. ¿Y qué le sacó? Cuatro millones. ¿Y qué tenía? Dinero como un berrago, mi señora. Bueno, la señora llegó con un bebé en los brazos. ¿Qué le puedo atender, mi señora? Ay, mire, doctor, es que estoy muy preocupada. El bebé está desnutrido, mírelo, mírelo. Déjeme chequear al bebé. Está desnutrido, ay, qué pecado, doctor. El doctor le chequeó las pupilas al bebé. Ay, qué pecado, está desnutridito. Le chequeó el ombliguito y le palpó las pupilas nuevamente. Está desnutridito, desnutridito. Sí, mi señora, ¿con qué alimentan al bebé? Pues con lechecita materna, doctor. Bueno, ya. Sí. Pero un momentico, ponemos el bebé aquí en la cuna. Con cuidado. Voy a analizarla usted, mi señora, a ver por qué es el problema. Sí, bien, puede. Haga el favor, se retira la camisa y el brasier. Sí, claro. El doctor empezó a palpar a la señora. Ay, 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 sí, doctor. Ay, doctor, sí, palpe bien. Miremos por acá, miremos por acá. Palpe bien, doctor, hágale bien. Miremos por acá. Palpe bien, 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 bien. Palpe bien, doctor, palpe bien. Demórese, demórese. Ya, ya puede cubrirse, mi señora. Sí, bueno, doctor. Bien. Bueno, doctor. Ya está el diagnóstico. Resulta, mi señora, que es que usted está seca. Sí, doctor. Usted está seca, mi señora. Sí. Usted ya no produce leche, entonces... Pero, doctor. Por eso, a eso se debe que el bebé está desnutrido. Doctor, eso de que yo estoy seca, yo ya lo sabía. Sí. Porque es que yo soy la abuelita del bebé. Pero esta consulta me fascinó. Ay, no. Sigue sin definirse la transmisión de televisión. De alta definición. Mire, ya que está dándonos un apunte de humor, le tengo humor. Señor, arranque. Listo, doctor Peláez. Listo, sí, estoy arrancando. Estamos dándole el espacio para que llegue. Vamos a poner el espacio para que era un viejo. Perdiendo tiempo. Dele a ver, hombre. Doctor Peláez, que no ha llegado el compañero, don Javier. Ah, tiene que llegar él. Claro, es para que él esté cómodo antes de... Bueno, dele a ver. Doctor Peláez, imagínate que en el libro de curiosidades tengo el pájaro más grande y el pájaro más pequeño, doctor. No, ¿cómo es la cosa? A ver, el pájaro... ¿Tiene los dos? ¡Fáganos por la de las tres! ¡Ay! No moleste a Claudio. A ver, el pájaro más grande es... Yo no sé de la que tiene tres. Sí, ya pues. El pájaro más grande ya se extinguió, doctor Peláez. Se llamaba el Pelagornis. Un pájaro que medía solamente de una ala a la otra 7.5 metros de distancia Un cóndor Y el más pequeñito, tengo el pájaro más pequeñito, es el colibrí Sunsucito Sunsucito, su región básica es en Cuba Que pataona la ignorancia, doctor Pelá Es que lindo este informe tan... Bueno, mire señor, es un chiste No, no tengo chistes, no tienen chistes A ver usted No, no, pero chistes ya es mentira, doctor Pelá Imagínate que un tipo, tenía, viejito, tenía 80 años y 6 meses 80 años y 6 meses y entonces no quería morirse Entonces cogió toda su fortuna, le metió en un plan de investigación para el éxito de la juventud Y sí, efectivamente logró, el científico le consiguió el... Y dijo, vea, le dijo, por cada cucharadita que usted se tome va a reducir 10 años Y entonces el tío le dijo, ay, venga a ver Bueno, señor Primera... Se tomó una cucharadita y quedó de 70 años y 6 meses Y dijo, ay, no, otra Y le quedó gustando y se tomó otra y quedó 60 años y 6 meses Muy bien Tan rico esto No tome más Y dice, ¿de qué? ¿De la cucharadita de qué? Una cucharadita del éxito de la juventud Bueno, sí Entonces empezó a rejuvener, claro Se tomó otra y quedó de 50 años y 6 meses Dijo, mmm, qué bien Se tomó otra y 40 años y 6 meses Qué bien, oye, estaba muy bien Tómese dos y cae de 20, a ver, hombre Bueno, le tomó dos así rápido y quedó de 20 de una vez Y dijo, no, no, pero si, 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 no, no Del ejército Dijo, no, yo no, quiero evitar el ejército Entonces se tomó otra, doctor Peláez Y quedó de 10 años, 6 meses Dijo, no, yo me mando Se mandó otra cucharadita del doctor Peláez Quedó de 6 meses y le dio sarampión y se murió A ver usted, señor Nos visita el doctor Santiago Rojas, doctor Peláez Que hace un programa ya más sanamente Y a la vez el director de la DIAN Sí, felicitaciones Pedro, eh, paguemos Señor, paguemos de la carrera, Andrés Así toca pagarle la carrera Paguemos de la carrera, Andrés, para que se vaya Y el viernes, feliz amanecer para todos Bueno, señor Oiga, me gustavo, planita, no ha vuelto Ah, ya para Barranquilla Pero no pierdo la silla No pierdo la silla Doctor, interviene Ay, doctor, mire, conseguimos ya la columna de Pascual En primicia, la columna de mañana Antes de que la corrijan los señores Cano Porque ellos se levantan a las 3 de la mañana Oiga, Alfonso, corrija usted sabiendo No, corríjala usted Ah, hablan igual al señor de la mañana Ah, sí, igual al señor de la mañana Porque son varias de los fríos Es el espectador La columna de mañana de Pascual Que la escribió ya Esta madrugada bajo los efectos ¿Quién sabe de qué se titula? Yo creo que es como un homenaje a García Sábalo Que es el titula La vieja escoria Dice así La vieja historia Esa va a joder Dice Con acento de Semana Santa El 9 de diciembre estaba con uno Y el ejército le bombardeó la cosa verde Mientras mostrando el trasero indecente de pierna Alardeaba de tener a la más linda criatura de Tuluá En una agrupación que le tocaron hasta la perra Y aunque usted no lo crea Se llama Vicente Bueno, mire, señor No, pas, pas No, es alardeaba Es Garde a Sábalo El 9 de diciembre de 1991 El ejército bombardeó Casa Verde Mientras Camilo Romero Dirigente de izquierda Intentaba convencer a la jefatura de las FARC De una negociación que los sacara de la guerra Y los llevara a la sala Se llama Vicente Ahora sigue el chiste, doctor Peláez En este chiste interviene ¿Otra vez? Sí, señor Pamela con el labio así Perdón Bueno Perdón Coroso Y el doctor Peláez cuando quiera A base, señor Vicente Moros Y Alexandra Montoya El chiste dice así Alexandra Estaba un señor Estaba un señor vendiendo empanadas Enfrente de un banco Ave María llevando la empanada, mi amor Que empanadas tan buenas Lleve la empanada, lleve la empanada Tan buena la empanada Que me va a pesar venderla Allí Que empanadas tan buenas De pronto se le acerca un caballero Empanadas, empanadas, empanadas Su pelo Empanadas, empanadas, empanadas Bueno, bueno Empanadas Sí, hombre, coroso ¿Qué más, hombre, don Pedro? Bien, señor, coroso Hombre, haceme un favor Préstame doscientos mil pesos No, 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 no Es más, los tengo Pero no te los puedo prestar No, yo no te los presto Mira, aquí te va alguien Con el negocio Sí, sí, es que yo te dije Tengo más de doscientos mil pesos No me diga que es el presidente del banco Pero, pero Los tengo Pero no te los presto No te los presto Hombre, pues por ética Por moral Hermano, por principio Yo no te presto la plata Por principios, hombre Pero, ¿por qué? ¿Cómo así de principios? ¿Por qué de principios? Por ética, hermano Es que yo hice un trato Con la gente del banco Ni ellos venden empanadas allá Ni yo presto plata aquí Pascual Vea, hombre ¿Sabe qué? Ley, Martín Ley